Minutos antes de que los excombatientes del CENEPA se tomaran el Consejo de Participación Ciudadana, el Pleno de este organismo se reunió para ratificar a Carlos Pollitt como el nuevo Contralor General del Estado. Así pues, Carlos Pollitt ejercerá por cinco años más este cargo, o en este cargo, esas importantes funciones. Y hasta ahora, pues, la Asamblea Nacional deberá definir la fecha de su posesión.